Hemos escuchado de numerosos casos de personas que han sido sorprendidas violando cuarentenas, pero en Tunja hicieron cal... bola, literalmente. La policía tuvo que organizar un operativo para lograr identificar a un grupo de indisciplinados que se fueron, se vieron jugando, pues, precisamente, Villar, violando el aislamiento. Diez personas fueron capturadas. A la línea 123 entró una llamada de la comunidad alertando que había música y personas hablando fuerte en un establecimiento comercial en el sur de Tunja. Hasta el sitio llegó de forma inmediata la policía. Al tocar la puerta no recibieron respuesta, pero algo llamaba la atención. Las personas apagaban la luz dentro de este lugar, haciendo creer que justamente, ¿no?, algo casual. Las autoridades sabían que algo no estaba bien en el sitio y sobre las seis de la mañana, después de largas horas de espera, sorprendieron a un grupo de personas abriendo la puerta para salir del inmueble. Se encuentra de todo un poco. Ya ustedes se podrán imaginar unas personas que quizás casi que un largo periodo de la noche habían estado consumiendo bebidas embriagantes, estaban, obviamente, jugando Villar. En total, se encontraron nueve hombres y una mujer en el establecimiento comercial. Algunos estaban enviando fotografías a algunos amigos o a familiares para que llegaran porque ahí el ambiente estaba muy bueno y que eso no pasaba nada. A los infractores se les imputará el delito de violación a las medidas sanitarias. Es un acto de absoluta irresponsabilidad que merece todo el rigor de la ley y en el que esperamos que la fiscalía actúe con contundencia. Los capturados se encuentran en proceso de judicialización.